¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno este es el primer vídeo del 2022 de hecho porque el último fue pues el de año nuevo pero bueno estamos de regreso y justo en un día especial como es pues el día de la amistad y el amor en muchos países creo yo no estoy seguro de ese dato y bueno estamos de regreso con un puzzle bastante interesante que tal vez ya hayan visto en la miniatura y es de esta misma serie ¿no? que pues este otro aquí lo tengo ¿no? que pues se trata de encajar piezas ¿no? encajar piezas dentro de un marco en este caso un marco triangular y pues aquí miren falta el hexágono ¿no? pero pues obviamente que hay que acomodar las piezas para poder colocarlo ¿no? para los que no lo hayan visto pues lo dejo aquí ¿no? en una tarjeta y también en la descripción y bueno para este vídeo no estoy solo ya que pues estamos en una fecha especial ¿no? es un puzzle bastante bonito bastante peculiar en forma de corazón y bueno me encuentro aquí con Michelle saluda hola ¿cómo están? bueno ya hace casi un año que no sale en el canal pues el último bueno según yo recuerdo fue el San Valentín pasado no exactamente hace un año en el cual abrimos pues claro en el cual abrimos un cubo de corazones me parece bueno sí fue un unboxing sí bastante interesante ¿no? te acuerdas de este vídeo y los retos cuando te vendamos claro claro los retos en el cual yo adiviné el cubo con los ojos vendados sí me parece que un par de vídeos bueno este es uno más y bueno ahora sí vamos a de una vez a empezar con el vídeo bueno también les hago recordar que pues para los que aún están suscritos al canal se pueden suscribir pueden apoyar el canal con buen like también este vídeo que pues se vienen muchas sorpresas ¿no? para este año bueno empecé un poco tarde tal vez pero tengo bastante material bastantes ideas ya pues algunos retos tal vez en la calle con suscriptores vídeos preguntas en fin tengo bastantes ideas bastante contenido para este año así que bueno les recomiendo que se suscriban de una vez aquí el botón rojo así que bueno una vez el puzzle se acabe de su caja ve aquí el marco de corazón a ver lo voy a dejar aquí un momento y pues aquí las piezas no las piezas rojas a ver si abres la bolsita no el material mismo que el del puzzle triangular no es esta pues material tipo una malla no así medio suavecito bueno aquí lo dejamos de lado bueno el objetivo está claro el objetivo es encajar pues todas las piezas en el marco no en este marco bastante sólido por cierto y bueno vamos a ver cuánto nos demoramos así que bueno para que esto no sea un poco es incómodo voy a aumentar un poco el zoom a ver yo creo que ahí está bien no si me parece un zoom adecuado bueno y ahora sí lo voy a dejar aquí a ver voy a tratar de centrarlo lo más que pueda y bueno vamos a empezar de una vez no creo que bueno vamos a idear nuestra estrategia porque si no vamos a demorar mucho a ver yo creo que hay que separarnos las piezas que evidentemente pues tienen esta curva que significa que van pues pegada al borde no pegadas al borde y pues hay otras piezas que que bueno como no tienen bordes y curvo bueno irán al centro vamos a ir separando hay más piezas con los bordes está bien el zoom si está bien el zoom o bueno tal vez lo voy a alejar un poquito a ver si yo creo que ahí está bien bueno piezas del centro centro esta me parece que pues va al borde esta va al borde ya está estaba al centro ya bueno ahí yo creo que bueno lo hemos separado rápidamente y bueno vean esta pieza no a ver vean esta pieza dónde está vean esta pieza no que pues a ver tiene una forma de v no evidentemente esto pues creo que va ahí no se nota bastante es bastante claro que pues va aquí lo que no sé es la orientación no porque puede ir así o puede ir al revés bueno yo lo voy a dejar el momento así bueno mejor así y pues ya me voy a dar cuenta si está bien o no y luego bueno a partir de esta podemos ir encajando las otras piezas no por ejemplo a ver bueno yo traté de encajar esta parece que va bien a ver a ver si puedes encajar otra por ahí también me estoy dando cuenta que por ejemplo miren esta este corte es bastante recto no bastante recto a ver lo voy a enfocar aquí y pues me parece que esa es una letra de hecho no no creo que el puzzle sea compacto o sea que todo quede rojo van a ver huecos porque pues aquí no creo que encaje nada no es muy recto este corte así que pues por ahí yo creo que hay una palabra oculta no que no sé cuál es no porque aquí hay otra pieza igual con este corte bastante recto pero bueno luego la averiguaremos a ver sigue tratando de encajar piezas a ver por ejemplo esta bastante larga no está bastante larga pues a ver dónde crees que vaya traté de encajarla pégala al borde va en el borde pues pero si queda espacio puede ser ahí no pues aquí también hay borde es un borde bastante largo así que bueno también puede ser al revés no no se sabe la orientación no se sabe porque la pieza por ambos lados es prácticamente igual no hay diferencia a ver yo creo que esta pieza mira ahí se nota que puede ir ahí no ahí o bueno al revés ahí me gusta más ahí porque esta curva es bastante pronunciada no no voy a ir acá evidentemente pues bueno aunque también pero bueno lo voy a dejar ahí de momento si está mal bueno se corregirá a ver qué otra pieza ves que va pues bueno esa muy chiquita puede ir en cualquier lado a ver esta forma esta forma bueno esta curva también me gusta por aquí tal vez por aquí bueno si hay algunos cortes es porque pues hemos estado pensando y pues para que el vídeo no quede tan largo ni aburrido pues tal vez haré cortes en la edición pero los pasos más importantes pues lo voy a dejar aquí en cámara no yo creo que he visto este corte aquí no se me parece y por qué no y miren ya esto es lo que les decía no a ver voy a tratar de acercar un poco aquí hay un corte bueno evidentemente ninguna pieza va a encajar ahí no eso es porque me parece que pues si no son números son letras se me hace esa idea no porque si no no hay una pieza así de larga ni que pues tenga un corte tan recto así que bueno yo lo voy a dejar ahí tal vez va al otro lado me estoy equivocando pero bueno de momento ojo que esta pues puede cambiar de orientación lo puedo voltear por donde está bien poder acá está acá esto pues se va a ir viendo conforme vayamos colocando más piezas bueno tal vez está por aquí ojo ojo a ver qué pasa si yo encajo aquí no sí ahí está ahí está bueno parece que todo el lado izquierdo y me pinta bien no yo creo que está bien esas piezas van ahí en realidad ya parece que se va formando porque no hay ninguna ficha que sí claro lo del medio yo creo que más fácil porque de hecho hay menos piezas pero vamos a completar el borde no estoy seguro que estaba aquí no hay otro lugar así que creo que lo voy a dejar ahí de momento se va a quedar ahí porque este ángulo al ser tan largo por ejemplo ahí no va evidentemente no porque aquí pues no hay una pieza de esta forma así que va y aquí hay un hueco así que habría que buscar este tal vez no bueno tal vez no tengo un cambio de iluminación o por ahí se ha pues movido un poco la toma pero lo que pasa es que pues se acabó la pila simplemente se acabó la batería de la cámara pero bueno ahora sí vamos a seguir vamos a ver si pues ahora sí lo terminamos una vez porque también ya la luz natural se está acabando así que bueno a ver ves algo claro clarísimo bueno sí bueno sí bueno sí está bien así que bueno ahora vamos a dejar esto así así entonces así ahí ya no queda espacio claro ya ves bueno bueno ya se juntó ahí ya una pisa una ficha pues bueno a ver si estamos en el correcto es decir de aquí sería así bueno algo así está muy extraño esto pero que al revés a ver ahí entra esta pero es que esta tienes que sacarla cuál dices a ver claro ya ves acá ya formó una letra ya que se formó ahí sí ahí está una e una e una e ves ya ahora trata de encajar eso ahí en lo que ya yo no voy a mover estas y tú ahí encaja trata de ver si encaja por la letra no es que esta posición es ahí no pues esa ficha no va ahí pues ya ves acá ya está la letra a no ser que vaya no no tiene que ir tiene que ser horizontal ya entonces ahí está bien ya ahí ya no la muevas ahí ya esto está bien a ver colócalo ajá ya ya lo tenemos ves que acá no no encaja ves así tendría que ser bueno entonces es así no es una e hay una o y una u yo veo una o y una u es una e claro ahí ya cambió ves claro era la orientación bueno ya pues pero ya se nos desarmó esta ficha que ya estaba armada que estaba acá a ver ahí está ya está bueno ya ahora sí se va formando ahí está ya ya vamos formando ya está dando forma entonces pues aquí si va esta parece que así bueno así puede ir así ya genial listo ya estamos por terminar me parece hay uno que ya es medio es que no está prueba todas solo hay cinco piezas una de las cinco tiene que ir ahí sí o sí aquí aquí ahí está ya está ya quedan cuatro ahí está bueno quedan tres ya vamos terminando quedan dos listo y ahora sí momento de satisfacción a ver vamos a colocarlo ahí y coloca la última pieza bueno tiene que ser ahí si no sería un completo fail ¿no? tres dos uno a ver vamos a colocarle luego lo lo dejamos colócala tiene que ir ahí sí sí forzosamente de todas maneras tiene que ir aquí pero no hay forma de que entre sí ahí fue una forma búscala ok ok ¿puedes por favor colocarlo? exactamente gracias bueno en un momento de satisfacción se retrasó lo siento chicos fue sin querer pero yo me demoro un poquito haciendo esto Sabia tiene más experiencia que yo lo siento ya está lo logré lo logré bueno ahí está ¿no? puzzle completo sí bueno de hecho dice ¿no? I love you I love you una muy bonita frase y ya ahora sí todas las piezas en su sitio sí un puzzle bastante entretenido pero al comienzo sí pues lío un poco ¿no? esto de la orientación incluso aquí estuvimos pensando que era una letra E o un 3 no sé porque esto puede ser un 1 y una I si no sabes lo que dice el inicio sí es cierto pero bueno aquí está puzzle resuelto esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así no se olviden siempre de apoyar el vídeo con un buen like para que YouTube pues promocione el vídeo y los demás en el canal suscríbanse si no lo están que pues se viene mucho contenido para este año ¿no? que pues bueno ya empezó las cuantas semanas pero pues este es el primero del año y espero que sean muchos muchos más así que bueno nos vemos en el próximo vídeo ¿no? adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!